De acuerdo a los resultados del cómputo de las actas obtenidas en la pasada elección, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca dio a conocer quiénes son los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en los distintos distritos electorales de la entidad. De acuerdo a los cuales, la coalición Unidos por el Desarrollo integrará la próxima legislatura del Estado con 56% de los lugares, mientras que la alianza Compromiso por Oaxaca tendrá presencia en el 44%. Según datos del IEPCO, por mencionar algunos, el primero fue ganado por Marta Escamilla del PRI, el segundo por Andrés García, igualmente del Tricolor, el 12º distrito lo obtuvo Leslie Jiménez Valencia de la coalición PAN-PRD-PT y el 18º con sede en Tuxtepec, Carlos Vera Vidal. En sesión extraordinaria se dijo que en este proceso electoral se han sentado las bases para el fortalecimiento de un órgano electoral que garantice la decisión de la ciudadanía, ya que se anteponen los intereses sociales a los partidistas, así lo expresó Jesús Alberto Cervantes, representante ante el IEPCO del Partido Nueva Alianza. Por su parte, Rubén Madrigal, representante del Movimiento Ciudadano, expresó que no es necesario dar gracias al IEPCO, ya que es deber de este órgano el garantizar que las decisiones de la ciudadanía sean respetadas, por lo que solicitó que los diputados y ediles electos o ayuven a la ciudadanía al desarrollo. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.